Buenas, me llamo Teresa Rodríguez Simón, soy madre de tres manifestantes del 11J, Marjani Román Rodríguez, sentenciada a 10 años de privación de libertad, que se encuentra en estos momentos en el penitenciario Mujeres de Occidente de Guatao. Mi otro hijo se llama Yosney Román Rodríguez, sentenciado a 10 años de privación de libertad, que en estos momentos se encuentra en la prisión 1580. Y tengo también a mi hijo más chiquito, que se llama Yosney Román Rodríguez, que está en un correcional sentenciado a 7 años de privación de libertad. Bueno, les contaré. Yo soy una de las participantes de Repudio, que se le hizo a Buenas Fe, porque él, uno, representa al gobierno dictatorial de Cuba. Un gobierno que reprime, un gobierno que no le interesa el pueblo para nada, un gobierno que es comunista, un gobierno que es corrupto y terrorista, un gobierno que tiene más de 1.700 presos injustamente por solo salir a manifestarse, el 11J y exigir una Cuba en democracia, donde haya derechos para todos los humanos, donde haya derechos para el niño, para el anciano, para el joven, para la madre, para la abuela. Derechos a una vida mejor, a una vida donde no haya represión, a una vida donde no se te reprime, donde no te tienen en la total miseria, como nos tienen en Cuba. También, una de las causas que fui a ese repudio fue porque Malafé dijo que en Cuba no había presos políticos. Entonces, yo fui a exigirle para que me dijera en mi cara que era mentira y le reclamé. Le reclamé y le dimos la lista de todos los presos políticos para que vea que de verdad en Cuba sí hay presos políticos y de conciencia, que en este caso son mis hijos. No estoy arrepentida para nada, al contrario, si vuelve a haber otro tipo de agrupación cubana que venga a España a favor de los comunistas, voy a seguir reprimiendo, voy a seguir protestando y voy a seguir repudiando porque soy madre y esos son mis hijos los que están presos, injustamente. Y soy la voz de tantas madres y de tantos familiares que están sufriendo represión y están sufriendo el dolor de tener a todos esos jóvenes injustamente encarcelados. Patria y vida y libertad para Cuba.